Cuando voy a una fiesta y comete a la baixa Yo te lo sabes jonear, quieres aprovechar Quieres un cigarrillo, quieres brindar un traguito Quieres frente a mi novia, puede beber un poquito Yo no puedo más, es que no es chaqueta Que yo se la parada de la ruta arriba A mi nadie me brinda nada, a mi nadie me brinda nada Si voy a una fiesta me quieren sacar A mi nadie me brinda nada, Ramón Ulises que barbaridad A mi nadie me brinda nada, y a mi nadie me brinda nada Cuando voy a una fiesta y comete a bailar Yo te lo sabes jonear, quieres aprovechar Quieres un cigarrillo, que le brinde un traguito Quieres frente a mi novia, para beber un poquito Yo no puedo más, es que no es chaqueta Que yo se la parada de la ruta arriba A mi nadie me brinda nada, a mi nadie me brinda nada Si voy a una fiesta me quieren sacar A mi nadie me brinda nada, quieres un cigarrillo Quieres frente a mi novia, para beber un poquito A mi nadie me brinda nada, que le prese mi negra Para bailar un poquito A mi nadie me brinda nada, y a mi nadie me brinda nada Tu creías, pero los rosarios siguen acabando Y a mi nadie me brinda nada, a mi nadie me brinda nada Si voy a una fiesta me quieren sacar A mi nadie me brinda nada, de mi se van a aprovechar A mi nadie me brinda nada, pero no, 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 que más A mi nadie me brinda nada, ramo la sigua el champa ya A mi nadie me brinda nada, que bueno mamá A mi nadie me brinda nada, y a mi nadie me brinda nada A mi nadie me brinda nada, de mi se quieren aprovechar A mi nadie me brinda nada, y a mi nadie me brinda nada Ay, 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 pero no, yo sigo acabando Oye mi hermano que barbaridad, a mi nadie me brinda nada Y a mi nadie me brinda nada, a mi nadie me brinda nada Y yo me quiero emborrachear, a mi nadie me brinda nada Pero a mi nadie me da de la mamá, a mi nadie me brinda nada Compadre Lenny que barbaridad, a mi nadie me brinda nada Y a mi nadie me brinda nada, ay, 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 ay Gracias por ver el video